Esta exposición que es mía solo se llama Natura Day, que es naturaleza de Dios, naturaleza divina. Y todos los cuadros que yo siempre pinto, naturaleza de animales, están relacionados con algún pasaje del libro más leído en el mundo, que es la Biblia. Entonces, por ejemplo, esta es Resurrección, porque el pavo real está en la iconografía religiosa, está relacionado con el alma y con la inmortalidad. Este de aquí, por ejemplo, se llama Jeremías, que es cuando Jeremías fue alimentado por cuervos y luego fue arrebatado al cielo. Bueno, cada uno tiene un pasaje de la Biblia, por ejemplo, Alfa y Omega, que está el principio y el fin, la creación de la luz. Sí, mi técnica, yo sobre todo, básicamente utilizo las transferencias, el collage, las tintas planas, figuras geométricas, como la elipse, los cuadrados, círculos. Y mi tema principal es el cine, es de donde yo bebo, pero mezclado, porque yo me considero un poco popar o popera, pero un poco más intimista. O sea, utilizo imágenes de familia, amigos, cosas ya más personales. Y en concreto esta exposición me apetecía mucho que fuese muy alegre, porque la última fue Guerra y Paz, un homenaje a Ucrania, y entonces quería que esto fuese totalmente opuesto, y de ahí el título de la exposición. Y he cogido todos momentos felices, tanto del cine como de fotógrafos famosos. Esta parte de la exposición va a tener el título genérico de pinturas, porque, bueno, a la hora de pintar es mi lucha con el cuadro, es intentar plasmar lo que yo quiero, pero como te darás cuenta, es un cúmulo de cosas, no es una cosa determinada. Mi pintura es abierta y es el placer de pintar, y dentro de lo que es mi pintura he hecho bodegones, he hecho figuras, y en esta he querido que hubiera un compendio de todo, del paisaje, de la figura, del bodegón. Pues la exposición se llama Escombros y Refugios. La inspiración de ver escombros. Soy de la gente que le gustan los escombros y las ruinas. Pues las chicas iban a hacer una exposición, yo me apunto, me admitieron, y surgió de ahí, en dos años. Bueno, empecé por otros temas, pero, bueno, ¿cómo surgen las cosas sin mucha planificación?